saludos mis queridos amigos y amigas espero que todos se encuentren muy bien para los que no me conocen mi nombre es lisa y espero que se suscriban al canal quiero que presten mucha atención a este vídeo porque estaré preparando varios vídeos que hablo específicamente de los 50 state quarters el primer vídeo que de hecho tuve bastante éxito se trató de las monedas quarter con plantas árboles y flores sin embargo hoy estaré hablando sobre diferentes personajes que han llegado a ser importante en la historia de los eeuu y por eso es que tienen el honor de estar en los diseños de estas preciosas monedas quarter del programa de los 50 state quarters muchos de ustedes me han expresado que se divierten coleccionando en álbums todas estas monedas así es que entiendo que están familiarizados con este popular programa de la casa de la moneda de los eeuu que se desarrolló entre 1999 y 2000 hasta el 2008 y a medida que han viendo mis han estado viendo mis mis vídeos educativos numismáticos si usted tiene una pregunta una duda siéntase en confianza en escribir en la sección de comentarios o también pueden visitar mi instagram aunque les tengo que decir la verdad yo no respondo todos los días en mi instagram por lo tanto si usted es paciente con mucho gusto pueden enviarme dos o tres imágenes de sus monedas y escribir sus dudas también me gusta que comenten una vez ustedes vean el vídeo y denle like si le gustó mi trabajo y sigan compartiendo mis vídeos en sus redes sociales y bueno muchos tenemos estas monedas pero la verdad que no sabemos los nombres de estos personajes famosos que aparecen en nuestras monedas por lo tanto veamos varias monedas y su diseño que nos da un poquito de historia sobre qué representan estas personas históricas identificables empecemos hablando de la moneda de 1999 de delaware que se muestra a el señor rotney en su viaje histórico en 1776 y el señor rotney hizo el viaje de 800 millas a través de un calor terrible y tormentas eléctricas para emitir su voto a favor de que delaware firmara la declaración de independencia en la próxima moneda es la de 1999 new jersey y fíjense que ahí se puede observar como george washington fue guiando a sus tropas a través del río delaware hasta tretón new jersey el 25 de diciembre en 1776 durante los siguientes 10 días el ejército colonial derrotó a los británicos en la batalla de tretón veamos la próxima moneda y es la del 2001 north caroline que honra el primer vuelo realizado por los hermanos wright el 17 de diciembre de 1903 en ese momento quien podría haber imaginado el papel que jugaría la aviación en el mundo de hoy veamos la próxima moneda y es la del 2003 de alabama y fíjese que alabama fue admitida en la unión el 14 de diciembre de 1819 que puso el tema de la moneda espíritu de valor y fíjese que destaca una imagen de helen keller quien fue una autora estadounidense defensora de los derechos de las personas con discapacidad activista política y conferencista la próxima moneda es del 2003 el de illinois y destaca una imagen de un joven de abraham lincoln dentro de su contorno del estado se puede ver una escena de una granja y el horizonte de chicago a la izquierda y a la derecha del contorno del estado veamos la próxima moneda y es la del 2003 missouri que destaca el histórico regreso de los exploradores de lewis y clark y esta esto fue por el río de missouri con el jefferson nacional expansion memory getaway arch en el fondo pero veamos la moneda del 2005 el de california que presenta una imagen de john moore que fue un naturalista estadounidense nacido en escocia en el diseño se muestra como el conservacionista admirando el muro de granito monolítico del valle de josemite california también se le conoce como el señor muy como juan de las montañas y padre de los parques nacionales fue autor fue filósofo ambiental botánico también glaciólogo y uno de los primeros defensores de la preservación de la vida silvestre estadounidense veamos la próxima moneda y es la del 2006 south dakota en la imagen se ve el ave estatal el faisán chino de cuello anillado en vuelo sobre el monumento nacional del monte rushmore y una escultura de cuatro presidentes estadounidenses y se puede observar george washington thomas jefferson teodoro roosevelt y abraham lincoln por último veamos la moneda del 2008 de hawaii y muestra el monarca hawaiano rey kameamea 1 tal vez no lo estoy pronunciando bien pero lo pueden leer en pantalla extendiendo su mano hacia las ocho islas principales de hawaii también conocido como el kameamea el grande fue el conquistador y primer gobernante del reino de hawaii y qué bueno conocer un poco más sobre esta moneda y lo que representa cada uno de todos estos personajes famosos del programa de los 50 quarters y espero que haya sido de su agrado y bueno por favor déjenme en un comentario para ver si le gustó y si fue así pues agradecería inmensamente un like un dedito arriba como aprecio a mi trabajo y bueno mis queridos amigos y amigas hasta aquí es mi vídeo nos vemos en el próximo si el próximo vídeo cuídense mucho bye